Boombox. Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue. La única manera de atender todas estas emergencias por lluvias hoy en Colombia es esa declaratoria de situación de desastre nacional del gobierno que debe significar, más allá de la plata, un trabajo en equipo de la Casa de Nariño, los gobernadores y los alcaldes. Por eso hay que prepararnos, no solo para nuevos aguaceros, también para las declaratorias de calamidad pública y hasta emergencia humanitaria. Todas estas figuras con las que buscan ayudar a los damnificados. Este fin de semana, el que acaba de pasar, fue el escogido por el presidente Gustavo Petro para declarar situación de desastre nacional, que significa que esa será la figura, el vehículo por el que van a buscar más plata para ayudar a los damnificados. Inicialmente, como no, los de Chocó, pero también los de la Alta Guajira y Bogotá, los tres territorios en los que se concentrará la atención de esta situación de desastre. Una declaratoria que significa que en los dos primeros, Chocó y la Guajira, las inundaciones son la constante y en Bogotá la posible falta de agua potable de cara a 2025 hace que se incluya en las prioridades. Aunque hay que contar que los aguaceros de los últimos días aumentaron el nivel del sistema de embalses de Chingaza. Amanecen por encima del 49 por ciento. Es una mejoría, pero siguen muy lejos del 65 por ciento, que era la meta para final de este año y así tener más tranquilo el abastecimiento de agua en Bogotá en 2025. La declaratoria de desastre nacional es una medida de urgencia que le permite al gobierno, además de movilizar recursos, tomar medidas extraordinarias para proteger a la población afectada y para prevenir. Por eso podrán llegar órdenes de desalojo o por lo menos de evacuaciones temporales mientras pasa este fenómeno. Las primeras van a ser anunciadas hoy y mañana, como lo anticipó el presidente Gustavo Petro, diciendo que se va a modificar el plan de inversión pública en esas tres regiones, Chocola, Guajira y Bogotá, que están en las prioridades de afectados por las lluvias, aunque sigue lloviendo en otras regiones y hay emergencias en gran parte del país. Hoy, dice la Unidad de Gestión del Riesgo, por lo menos 27 de 32 departamentos de Colombia tienen algún tipo de emergencia producto de las lluvias. Esta emergencia la atiende Carlos Carrillo, el director de la muy cuestionada Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, que asegura que se necesitan al menos 700 mil millones de pesos más, una adición presupuestal que le está pidiendo al Ministerio de Hacienda, un ministerio que se sigue apretando el cinturón ante la crisis de plata en el país. Sin embargo, las lluvias no dan espera, no hay tregua, no hay cómo esperar para ayudar a los damnificados. Boombox.